El Señor está con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo y todo el pueblo acudía a él y sentándose les enseñaba. Los escribas y los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocándola en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en fragrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, sinclisándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo, El que esté sin pecado, que le tire la primera piedra. Enclinándose otra vez, siguió escribiendo. Ellos al oírlo se fueron escabullendo uno a otro, empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús con la mujer en medio que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le preguntó, Mujer, ¿dónde están tus acusadores? ¿Ninguno te ha condenado? Ella contestó, ninguno, Señor. Jesús dijo, tampoco yo te condeno, anda ahí en adelante, no peques más. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy, larga, es esta lectura del profeta Daniel, la famosa casta Susana, la condena a muerte injusta, que en todo esto es un relato verídico, pero a la vez profético. Es la figura, en el fondo, de Jesús, el inocente, como Susana, que es inocente. Y que, por la maldad, es acusada, por la maldad a Cristo de los demás, es acusado y condenado a muerte. Y en todo este sentido, estamos ya a punto de empezar lo que llamamos ahora la Semana de Pasión, antes de lo que es la Semana Santa. Y es este relato que nos recuerda al inocente que es acusado, Jesús, el inocente, acusado. Solo que Dios salva a ese inocente, a la casta Susana, mientras que Dios mismo, siendo Dios el acusado, decide, por amor a los hombres, morir en la cruz, para la salvación de todos, pagando por nuestros pecados. Él quiere la salvación de todos y se salvarán aquellos que aceptan esta misericordia de Dios y que quieren seguir a Cristo por el camino de sus mandamientos, siguiendo sus sacramentos, llenándose de la gracia de Dios. Mientras que el Evangelio de hoy es este Evangelio, para muchos, extraño. El apedrear a la adúltera. Los judíos no podían matar a ciudadanos romanos, estaba prohibido por la ley, pero si era con los ciudadanos no romanos, y era por delitos que se consideraban graves en el mundo judío, aunque no importasen demasiado en el mundo romano, y los ajusticiados, pues fuesen masacrados por el pueblo, por lapidación, pues no hacían mucho caso. Lo dejaban hacer los romanos. Pasará esto con Esteban y con otros. Y se ponen ante Jesús de forma muy hipócrita. Los escribas y fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y colocando en medio le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos manda a apedrear a las adúlteras. ¿Tú qué dices? Y aquí se ve toda la maldad de estos escribas. Les importa nada a esta mujer. La ley de Moisés no les importa nada. Y lo demuestra el mismo texto. Han traído a la mujer, pero la ley de Moisés dice que los dos han de ser ajusticiados, el hombre y la mujer. Ah, no, al hombre lo dejan ir. Sin ningún problema. Solo traen la mujer, la parte más débil en este caso, la que no se puede defender. Y lo que quieren, que les importa poco, matar o no a esta mujer, es que Jesús se defina. Y saben muy bien que Jesús verá enseguida la injusticia de todo esto. Pero que como niegue a matar a la mujer, dirán que va contra la ley. Y si dicen que la maten, estará contra el pueblo que ve que todo eso no tiene ni pies ni cabeza. Lo que están haciendo los escribas y fariseos. Así que Jesús tiene todas las de perder. Y dice que Jesús se continúa sentado. Había estado enseñando sentado. Recordad que en la época el que enseñaba lo hacía siempre sentado. Son lo que después llamaremos catedráticos, de la cátedra, de la silla, sentados. Y entonces Jesús va escribiendo. Es el único lugar de la escritura en que Jesús escribe. El Evangelio dirá grafitea, o sea, o escribía o dibujaba. Es la misma raíz de los grafitis, pues eso. Y le han de insistir para que se pronuncie. Y Jesús responde de una forma que sorprende a todos. El que esté sin pecado que le tire la primera piedra. Y es que muchos estaban en esa misma situación de pecado. Al oírles se fueron escabullendo uno a uno, empezando por los más viejos. Jesús se queda solo con la mujer en medio. y le pregunta ¿Dónde están tus acusadores? Ninguno te ha condenado, ninguno. Yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Aquí mucha gente hace una interpretación que es totalmente absurda. Diciendo ¿Ves? Este pecado no tiene ninguna importancia. Si Jesús no lo condena o le condena a esta mujer es que el adulterio no tiene importancia. No es nada de eso. El adulterio es gravísimo. Lo que está diciendo aquí es otra cosa. Que es lo que nos dice la introducción del versículo anterior al Evangelio. Jesús no quiere la muerte del pecador sino que se convierta y que viva. Y es lo que pide a esta mujer que deje de pecar. Que ha tenido una segunda oportunidad. En adelante no peques más. Es lo que nos pide a cada uno de nosotros si hemos pecado gravemente es saber pedir perdón a nuestro Señor confesar nuestros pecados convertirnos de corazón y no pecar más. Aun sabiendo que Cristo por pecados grandes que hayamos hecho está dispuesto a perdonarnos porque ha dado toda su vida ha dado su vida en la cruz para el perdón de nuestros pecados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!